Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Entramos a la experiencia Champions of the Court. Para ganar la mochila, deberán jugar 3 partidas de tenis, tener una puntuación de 350 en Emerits Speed Service, jugar por 15 minutos seguidos. Todavía quedan copias de 3 Limited más que pueden conseguir. Estos días están saliendo entre las 4 y 4 y 30 am hora del este, madrugada para muchos. Les dejaré el video donde expliqué cómo conseguirlos. Para la primer misión pueden ir a cualquier cancha de tenis. Pueden jugar con un jugador o con un bot. Acá les recomiendo que se dejen perder para hacer más rápido. Deberemos jugar 3 partidas. Acá ya complete las 3 partidas. Ahora vamos al minijuego Emerits Speed Service. Entramos a la sala, para jugar el minijuego. Presionamos la letra E. Tienen un mini tutorial. Apretamos lo tengo. Deberemos juntar 350 puntos, que son acumulativos. En este juego deberán atender los pedidos de los clientes. En el costado izquierdo tienen el tiempo y los pedidos. Tienen 2 minutos para juntar los puntos. Si pide 3 cosas juntas, lo deberán ir apilando. Las tartas deberán hornearlas. Las ensaladas lo sacan de la heladera. También tienen una juguera y una cafetera. Cuando tienen el pedido se acercan al cliente y se lo entregan. Repetirán lo mismo con los demás. Les puede tocar el pescado y la carne que deberán cocinarla en la sartén. También tienen un tacho de basura para tirar las cosas. Al finalizar tienen una puntuación. Deberán seguir jugando hasta completar los 350 puntos que precisamos. Ya que se van sumando, no necesitan hacer los 350 puntos de una sola vez. La última misión es esperar 15 minutos en el juego. Una vez que completan las 3 misiones, se acercan al limited. Apretan reclamar y les aparece el cartel para comprar el limited. Si ya tienen completas las misiones y se quedan sin stock, tienen un contador para saber cuándo reponen nuevamente. Y solo deberán entrar a reclamar. Esto fue todo por hoy. No olviden suscribirse a mi canal. Chau. Chau chau.